En diversas ocasiones hemos evidenciado extorsiones a automovilistas por parte de elementos de tránsito en Naucalpan, Estado de México. A pesar de ello, no paran. Tal parece que a la mala, ahora quieren sacar dinero para el fin de año. Este elemento de seguridad pública, a bordo de una motocicleta, detuvo a un conductor que circulaba sobre Periférico Norte. Yo venía en carriles centrales y me vio y luego, luego me siguió y ya me paró y me dijo, salte, ya me salí aquí y aquí me dijo, dice, ¿sabes qué? Tu carro no circula. Sin otro argumento, lo amenazó con llevarlo al corralón. Pero el problema es que él me dice que él me va a llevar al corralón y son dos mil quinientos de multa y que me iban a retener mi carro y que un resto, un rollo, muchas cosas. Enseguida el policía intentó negociar con el automovilista. Y me dice, pues dame la mitad, dame mil trescientos, dice, y te vas sin problema. Y le digo, no, es que no traigo, y le ofrecí, le ofrecí dinero menos, pero me dijo que no. Al no lograr su objetivo, supuestamente lo remitiría al corralón, pero al ver las cámaras de TV Azteca, salió huyendo del lugar. Señor, ¿por qué no paró el oficio? Súbete a tu carro, ya nos vamos al corralón. Y ahorita que él los vio me dice, ten, súbete a tu carro, dice, porque ahí vienen los medios, no les digas nada. Pero este no es el único caso. A bordo de una patrulla, dos elementos intentaban hacer lo mismo, pero al ver nuestra presencia, igual escaparon. Yo estaba buscando mis sopeles, cuando me dijo, este, ahorita vengo. Y dice que ya se fueron. Pero además de las extorsiones, hay otras inconsistencias. Las motocicletas de tránsito están bajo resguardo con el fin de evitar que se usen para extorsionar. Pero los elementos tomaron aquellas que son utilizadas para vigilancia. Hay operando motocicletas de grupos tácticos, o sea, esas sí existen, no son necesariamente de tránsito. De acuerdo con autoridades, tan solo en el mes de noviembre se dieron de baja 65 elementos por actos relacionados de corrupción, o porque no pasaron los controles de confianza. Desgraciadamente, pues hay malos elementos que a pesar de no tener las motas, pues se las han ingeniado para hacer actos indebidos. Una vez más, se exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar. En Naucalpan no hay infracciones y nadie puede llevarlo al corralón, al menos que haya chocado. Si tú transitas en Naucalpan, de aquí a que hay una nueva instrucción de la nueva alcaldía, no hay multas, ¿no? Por ahora, la función de la policía es brindar seguridad y exhortar a los automovilistas en caso de cometer una falta, más no sancionarlos. Sandra Salazar, Azteca Noticias.